Soy nativo de aquí, del barrio del Alto. Aquí en nuestro barrio se funda la ciudad de Puebla en 1531. Este espacio que guarda alrededor de 14 iglesias y capillas, para nosotros es místico, un lugar mágico. El barrio es un gran corazón que necesita hablar. Con una iniciativa y liderazgo de Grupo Afinitas, se busca la revitalización integral del barrio El Alto, Patrimonio de la Humanidad. El proyecto consiste en rescatar el barrio a través de la cultura, la gastronomía, la arquitectura, las industrias creativas y las artes. El objetivo es revitalizar la zona a partir de la inversión, de la creación de infraestructura y la recuperación del espacio público, así como estimular el desarrollo económico, sostenible y equitativo de las comunidades locales. El resultado será la integración laboral y social, de rama económica, seguridad y atractivos turísticos, además de la conservación y difusión de las tradiciones locales y el patrimonio cultural, natural y urbano. El centro del proyecto es el Mercado El Alto, un proyecto fuerza. Se trata de la reactivación urbana a través de una oferta creativa diversificada, con la gastronomía como protagonista. Soy Daniel Lozano, director general de la Asociación Civil Revitalización del Alto. Este proyecto surge de la ilusión de poder rescatar el barrio fundacional de Puebla, donde Puebla se funda en 1531. y tiene todo el legado, toda la historia, toda la cultura de los barrios originarios que vivían antes de la llegada de los españoles. Y de ahí se transforma y es el primer paso, le llamamos también kilómetro cero, de la fundación de lo que sería en ese momento la ciudad de Los Ángeles, hoy nuestra querida Puebla. Este barrio tiene un enorme potencial, cultural, los mariachis, los bailes de los huehues y todas las grandes tradiciones que vienen de generación tras generación hasta la actualidad con los habitantes que hoy están instalados aquí en el barrio El Alto. Nosotros llegamos aquí hace 52 años, es el hornito de San Francisco, lo fundó mi papá. Y mis hermanos y yo seguimos la tradición de la torta de agua y el que nos da el toque especial de esta torta es el horno de ladrillo. Queremos invitar a toda la gente para que nos conozca, venga al barrio El Alto, conozca su gastronomía. Mi nombre es Verónica Méndez, soy parte de la Comisión Organizadora de Huehuuesel Alto Garibaldi, una tradición que tiene más de 100 años. Yo nací aquí en el barrio El Alto, lo que a mí me gustaría en el barrio El Alto es volver a ver las casas habitadas, ver la gente pasar por acá, donde uno pueda caminar libremente. El objetivo de Grupo Afinitas es crear una marca basada en el patrimonio cultural y natural de Puebla que potencia y prestigie un proyecto sostenible y equitativo. Revitalizando integralmente El Alto, se recupera el patrimonio cultural y se abren oportunidades para la sociedad por medio del turismo y la oferta de servicios, generando múltiples oportunidades de emprendimiento. Para entender la revitalización del Alto, yo creo que hay que entender un poco cuál es el contexto del centro. Yo creo que una de las expuestas centrales que tenemos más urgentes hoy en las ciudades se traduce aquí, en cómo volver a traer la vida al centro de la ciudad. El Centro Histórico de Puebla es un centro, yo creo que extraordinario, único, y tiene el potencial realmente de que no ha perdido su esencia, su vida. Pero hay zonas como el Alto que requieren una nueva dinámica y una nueva energía. Yo creo que aquí hay una oportunidad muy bonita de volver a traer e inyectar nueva vida al centro de Puebla. Así que te invito a que te sumes a este gran esfuerzo de revitalización del barrio del Alto. Este gran barrio que puede convertirse en el mejor centro histórico, no solo de México, sino del mundo.